Uno no entiende realmente lo que está ocurriendo con las donaciones que supuestamente el gobierno está haciendo en los diferentes hospitales a nivel nacional. A cada momento estamos viendo como las enfermeras están denunciando que están trabajando a mano pelada. Entonces nosotros queremos a esta hora preguntarle a las autoridades a quién es que le están donando todos los equipos para que las enfermeras puedan utilizarlo y no contagiarse del coronavirus. Decimos esto porque en Santiago Rodríguez, específicamente en Sabaneta, las enfermeras están denunciando, están pidiendo ayuda y dicen que no tienen los equipos necesarios para protegerse del coronavirus. Estos son los detalles. Buenas tardes, Luis Sabinader. Yo soy la licenciada Jocelyn Esteve del Hospital General Santiago Rodríguez y necesitamos su ayuda. Necesitamos que usted nos ayude con los kits de protección para nuestro personal que no tienen protección. Y aquí tenemos dos pacientes positivos. Y no es justo que ya estén entrando sin protección a donde este paciente. Necesito su ayuda, mi querido Luis Sabinader. Así que yo cuento con usted. ¿Y cómo están trabajando las enfermeras en el hospital? Están trabajando hasta allá. No es que todos los compañeros que vayan a tener una fruta práctica porque no tienen protección. Porque es el paciente positivo que están ahí. Algo inhumano, en verdad. Algo muy inhumano. ¿Qué usted sabe, mi querido? Cuento con usted. Ok. ¿Este hospital es? Es de Santiago Rodríguez. Hospital de Santiago Rodríguez. Sabaneta. Sabaneta. Ok. Gracias.